Vamos a hacer algunos trabajos relativos a las finanzas públicas. Estamos cerrando un año bueno, hay que decirlo así, un año donde ya hemos empezado a ver la normalidad en las finanzas públicas y donde tenemos que hacer algunos ajustes de carácter de este técnico, revisar algunos convenios, revisar algunas relaciones de interacción entre las instituciones con las que trabajamos en esta red.